de él, pero me quiero centrar en dos mensajes fundamentales. Por un lado, el anuncio que hizo de que viajará este fin de semana a Italia, está partiendo, si eso fue un anuncio, bueno no fue pregunta, fue un anuncio, está partiendo el día viernes hacia Roma, el domingo sostendrá un encuentro con el Papa Francisco, en el cual le acompañará a su familia, su esposa y sus hijas, y además también dentro de la agenda está reunirse con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, al igual que con el presidente de Portugal, el Marcelo Revelo Sousa, que ha venido aquí, estuvo aquí, tiene una relación personal con el presidente Abinadero. Exacto, entonces... La realidad de ellos la renovan cada vez que se encuentran en cumbres así. Sí, ellos son un senso... Él es de lo que hace con las generales personales. Digo, y el presidente Abinadero dio la información de que es un viaje costeado por él y su familia, que no es un viaje... que no debe hacerlo, es un viaje que debe pagarle el Estado. No, 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 Oscar, para la precisión que él hizo... El de ellas es personal, el de las hijas. No importa, debe pagarle todo, del todo debe pagarle el Estado. Ay, muchachos, lo acaban. No, hombre, no, eso no está bien. Esa es la familia presidencial. Esa es la familia presidencial. Pero fíjense cómo Pedro Sánchez tiene un lío ahí porque la esposa de él... No, pero es otra cosa, don Freddy. No, es lo mismo, porque allá lo que le están sacando es que a ella no le pertenece regalar tique como primera dama. No, 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 don Freddy. El problema es que le ha inculpado a Begoña Gómez la investigación que está abierta es por un tema de tráfico de influencias, de un salvataje que se produjo con una línea aérea, Air Europa, ella es muy amiga del hijo de Pepe Hidalgo, hay una situación particular que esa línea aérea en el momento de la pandemia busque salvarla, hubo un salvataje que fue cuestionado en su momento y aparecieron unos documentos en los cuales además esa empresa y otras patrocinaban unas cátedras universitarias que ella estaba impartiendo en una universidad en Madrid. Esa es la investigación, pero no lo mezcle con el tema del lío que tiene Pedro Sánchez con los viajes del Falcón, que es otra cosa. Hay otra además, lo de Miley que le dijo a ella corrupta. Eso es otra cosa que tampoco tiene nada que ver con esto, eso es otro tema que tiene que ver con una presentación que Miley fue a hacer allá y dentro de su verborrea le dijo que el presidente de España tenía una mujer corrupta, pero eso tampoco tiene que ver con la investigación. Hermano, si hay más claridad y usted paga su pasaje de la familia aparte, ahí no hay rastro de que se pueda cuestionar. Yo respeto esa opinión, es la que tiene el presidente también, evidentemente porque está separando el pago de su familia, yo considero que el Estado está en la responsabilidad de cubrir esos viajes, así como el presidente puede invitar e invita a periodistas, a empresarios, a viajes, puede perfectamente ir bien con su familia a un viaje que es muy importante en la vida de un jefe de Estado que es conocer al Papa, a su santidad, llámese como se llame. Por eso es mi criterio. ¿Me entienden? Ahora, yo soy la gente que no vivo de esos pruritos. Ahora, el presidente quiere tener ese tipo de claridad, como usted señala, o ese tipo de separación, bueno, ya el viaje de él lo paga el Estado, maña sería, y el viaje de su familia entonces lo van a pagar ellos. Pero yo creo que eso no era necesario. El Estado puede pagarlo todo, debe pagarlo todo. Te repito, esa es la familia presidencial. Esas no son las hijas de Luis, ni las mujeres de Luis. Esas son las hijas del presidente de la República. Y por eso anda con escolta, y no la tienen debería tenerla. Sí. Y seguridad, porque no son hijas de cualquiera. Son hijas del primero entre sus iguales de nosotros. Y la figura presidencial incluye también, abarca a la familia. Pero, aquí como todo se critica, hay siempre gente hablando sandese, bueno. Pero yo, en cualquier Estado, ese tipo de cosas no suceden. Viaja todo el mundo con la cobertura que debe dar el Estado al presidente y su familia. Pero bueno, él va a ese viaje. Y lo otro que señaló sobre la semanal, que no sé también si fue pregunta o lo que fuera, o fue un anuncio, es que él va a relanzar al gobierno. Que tiene planes. Ya se pregunto. Ok. Ya tiene planes para... Con eso, que la palabra gracia estaba ahí. Que le daba la gracia a los visitantes, a los que lo habían... Felicitado. Felicitado. Felicitó a la Junta, felicitó al país, felicitó a Leonel Fernández, y a Abel Martínez, y a los demás candidatos, por la muestra de civismo que dieron. Les agradeció sus llamadas. Y como dicen los muchachos, tuvo muy chilling, tuvo muy conteste de celebrar el civismo con que actuó la República Dominicana, dándole crédito a todo el mundo. Habló de su partido, habló de esto. Pero lo hizo con la elegancia de un estadista. No se fue a lo particular, ni se puso a carabanear triunfo desde el punto de vista que ganó, que aplastó a nadie, sino que evidentemente fue un acto de civismo del proceso electoral. La verdad es que tiene razón el presidente, ya en ese lugar no es candidato. El jefe de gobierno es jefe de Estado. Y como tal, yo creo que la República Dominicana, independientemente de los resultados de ayer, quién ganara, quién perdiera.